Muchas gracias por, en realidad, saludarlos y agradecerles el trabajo y todo el esfuerzo que se ha venido realizando hasta aquí, en todo este trabajo conjunto, y verdaderamente poner en valor, más allá del esfuerzo, esto de la importancia de visibilizar el Saga como una problemática más allá de lo biomédico, y me parece que es muy importante seguir trabajando en ese sentido. Es simplemente saludar, agradecer y estar atentos, escuchando el resumen de todo este trabajo que han venido haciendo a lo largo de este tiempo. Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Lo mismo, sumo a las palabras de Tere, este día es muy importante, después de haber trabajado tanto durante todo este mes, y terminarlo con una carta de derechos y la presentación de la misma, que se trabajó en conjunto entre todas y todos, y nada, esta carta es muy importante porque pone a la ley como visibilizar, visibilizar la ley y el trabajo conjunto para poderla llevar adelante. Así que, bueno, nada, dejo a Sole para que dé unas palabras y siga a usarla. Sole, ¿estás muteada? Espera un minuto. ¿Ahí estás? No, te tenés que desactivar vos. No te escuchamos. Ahí, ¿ahí me escuchás? Ahí está vos. Sí, bueno, nada, gracias Yao, ¿cómo están? Gracias por la invitación. La verdad que para nosotros, nosotros es un orgullo poder estar acá. Hoy estamos, desde un grupo del INP nos vinimos a Calafate para empezar a darle visibilidad a la importancia del Chagas vertical y que todo el país esté pensando en Chagas. Creo que lo que tiene de importante o sustancial la carta de derechos es no solamente darle visibilidad y comprometer a todo el sistema sanitario que piensa en Chagas, sino darle este poder a la sociedad, empoderar a la sociedad para que también entienda y sepa todos los derechos que tiene en cuanto al Chagas. Así que muchas gracias a todas, todos y todes por esta reunión, por invitarnos a participar y ojalá podamos seguir trabajando juntes. Bueno, muchas gracias a las tres. Si les parece, damos inicio. La idea del encuentro es poder hacer un breve resumen de las acciones que fueron realizándose durante todo el mes. Ahí no sé si mis compañeros de la mesa quieren decir algo. Si no, ya les compartimos un video y luego ya damos inicio a la presentación de la carta de derechos, de todo lo que se fue trabajando durante este mes y a un espacio participativo para consensos y discusiones sobre los ejes trabajados. Compañeras, no sé si alguna quiere decir algo, si no, mientras voy compartiendo el video de las actividades realizadas. Un segundo. Compañeras, no sé si no, si no, si no, si no, si no, si no. Compañeras, no sé si no, si no, si no, si no, si no. Compañeras, no sé si no, si no, si no, si no, si no. Compañeras, no sé si no, 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 si Música Música Bueno, ahí tenemos un resumen de las actividades muchas de las actividades fueron realizadas por, voy a empezar a denunciar un poco, les invito a que abran mis compañeras los micrófonos empezamos con el Día Nacional por una Argentina sin chajes, es una actividad presencial en la que estuvo la ministra en la provincia de Salta, también con el conversatorio de apertura con una actividad para trabajadores del Ministerio de Salud de la Nación en el que la actividad fue realizada por las organizaciones civiles de que hablamos cuando hablamos de Chagas y el Viviendo con Chagas después el mes fue cursando y empezaron a haber ese mismo día un montón de actividades en todo el país coordinadas por todos los referentes de cada una de las provincias ahí vieron cómo se llenó de actividades todo el país, así que bueno lo que hicimos como mostrar un poco en todos los puntos cómo se fue visibilizando cómo se fue trabajando en escuelas, en centros de salud en distintas actividades comunitarias lo que es la bueno, la promoción de la salud en general y después también ese mismo día lo que invitamos a las provincias fue a iluminar sus edificios públicos de color naranja en línea con lo que fue la campaña realizada desde la mesa transdisciplinaria de abordajes comunicacionales y educativos en Chagas y se llenaron muchos edificios públicos puentes centros de salud también de ese color y después bueno compartimos varias actividades que se fueron realizando durante el mes de las dos organizaciones de las referentes IEC también de una diplomatura que se hace en conjunto con la Universidad de Córdoba con el CENDIE con el para los trabajadores para trabajadores de la dirección así que bueno fue un resumen de lo que fuimos realizando durante todo este mes no sé chicas si quieren decir algo creo que alguien abrió el micrófono ¿no? ahí ponen hermoso video está hermoso bien así que bueno era compartir un poco esto de de qué es el cierre ¿no? y no solo juntarnos sino también ir compartiendo todas las experiencias capaz no no estábamos al tanto de todas así que un poco de visibilización de eso así que bueno si les parece ahora sí comenzamos con lo que es la carta de derechos hinchadas si les parece ya arrancamos y voy a ver si se ve bien las presentaciones me avisan por favor mis compañeros ¿se ve bien? perfecto bien gracias bueno un poco un poco de lo que presentamos en esta propuesta para este mes en línea con lo que venimos también haciendo ya hace tres años desde la mesa transdisciplinaria en la cual siempre hacemos algún tipo de propuesta colaborativa abierta es construir una carta de derechos en Chagas principalmente para poder con la conquista de este año de poder haber reglamentado la ley de Chagas luego de 15 años poder también hacer un piso de derechos de todos los derechos que tenemos y que atraviesan que ilvanan lo que es el abordaje de Chagas frente a eso la propuesta bueno se inició el último viernes de agosto en el inicio del mes de Chagas en el día nacional para una Argentina sin Chagas y ahí comenzó un proceso en el que muchas personas se vieron interesadas lo fuimos trabajando durante todo el mes también desde la mesa en la red Diec tuvimos algunas reuniones para poder ir generando algunos consensos frente a esta ley generar nuevos ejes de lo que habíamos propuesto en ese momento y hoy la idea es poder terminar de llegar a un gran consenso un consenso más ampliado y definición de contenidos para que solo queden las próximas semanas los últimos aportes y ya podamos enviar a diseño y tener la pieza ya finalizada frente a esto ¿quiénes y de dónde participamos en la carta? bueno fue una propuesta realizada desde la mesa con todas las organizaciones que ya conocen y participaron se vieron interesadas más de 30 personas de 10 provincias del país la red Diec participó con gran presencia con muchos participantes también tuvimos un abordaje muy interdisciplinario hubo muchos médicos enfermeros abogados que participaron de los debates de las discusiones que aportaron nuevas líneas de trabajo a la ley a la carta de derechos bueno y luego también participaron muchos agentes sanitarios referentes de epidemiología de la investigación de las residencias muchos maestrandos que estaban que están investigando que están haciendo sus tesis de investigación en Chagas y obviamente a referentes y participantes de las organizaciones civiles de las provincias que participaron fueron bueno de la ciudad de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires de Bahía Blanca hay que hacer la mención interno de la provincia de Chubut de Jujuy Santa Fe Río Negro Chaco Córdoba Mendoza y Neuquén y luego al interior del Ministerio de Salud queremos hacer la mención de que aparte de que participaron la dirección de control de enfermedades transmitidas por vectores y el Instituto Nacional de Parasitología Fatal a Chabén y la dirección de epidemiología que forman parte de la mesa también participaron referentes de la dirección de salud Perinatal y Niñez de la dirección de APS del programa nacional de salud vamos a decirlo con el nuevo nombre intercultural y el área de salvaguarda social de la dirección general de proyectos con financiamiento externo todas esas áreas y todas esas personas generando consensos discusiones y aportando esta herramienta super poderosa que reúne muchos de los derechos que tenemos en Chabas frente a eso si les parece ya empezamos la idea fue compartir les comento un poco cómo es la dinámica de lo que va a ser este momento del conversatorio la idea es que vayamos viendo cada dos ejes presentando esos ejes para que podamos después abrir un espacio de participación de discusión de dudas de consultas o de aportes a eso que se consensuó en cada uno de los ejes fundamentalmente para poder darle más potencia y más participación frente a eso nosotros lo que hicimos ahora vamos a ver todos los ejes en una plaquita en cada uno de los ejes también que no está presentado en los Power pero para que lo sepan está todo el tiempo referenciado si no se incumple si se incumple ese eje en particular a dónde acudir a dónde denunciar a dónde poder hacer redes frente a la vulneración de alguno de esos derechos bueno la carta parte de una introducción en la cual se toma como marco general todos los convenios y marcos nacionales e internacionales como un gran piso de derechos que tenemos y fundamentalmente partimos de la salud como derecho humano que nunca está de más volverlo a mencionar y volverlo a decir y también de nuestra gran ley que es la ley de Chagas y su reglamentación y con su enfoque transversal de derechos humanos género interculturalidad que está así explícito en lo que es la reglamentación de la ley un poco de lo que también quisimos proponer en esta carta de derechos y que fuimos construyendo con todas esas personas que mencioné anteriormente era ponerle un poco de contenido a esto de qué son los derechos humanos qué es la perspectiva de género y disidencias y qué es la interculturalidad para que no queden enunciados sino ponerle contenidos y poder profundizar sobre qué estamos hablando cuando hablamos de eso bueno fundamentalmente en la introducción hacemos un breve resumen de lo que es la ley de Chagas su reglamentación el establecimiento del diagnóstico con el foco en los grupos poblacionales específicos pero también ha ampliado a todas las personas que deseen realizar el diagnóstico y así como un abordaje de cuidados continuos esta es como una introducción que es como lo que mencionaba anteriormente que es un piso de derechos que recupera tratados internacionales y nacionales de la salud como derecho humano y que establece también en este anclaje que decimos de cómo denunciar en caso de que sea necesario el rol de las defensorías del pueblo nacional y provinciales en lugar donde acudir para cualquier vulneración de derechos voy a continuar presentando todos los ejes y ahora ya sí pasamos a cada dos ejes a hacer una pausa y abrir un proceso de que puedan comentar dialogar que podamos abrir ese juego porque sabemos que por ahí algunos no pudieron participar durante el mes que el tiempo es tirano así que aprovechar este espacio para poder alimentar eso como habíamos presentado en el último viernes de agosto la idea era hacer la carta de derechos anclada por ejes el primer eje y el segundo eje los vamos a presentar juntos el primer eje es medicamentos como bien social y público el segundo como en la cobertura del sistema de salud mixto que tenemos hoy en día el tercer eje es de la perspectiva intercultural en el cual también se incluyó antes estaba orientado a el abordaje de pueblos originarios incluimos las poblaciones migrantes en lo que fue este proceso participativo también el cuarto y el quinto eje que es derechos durante la gestación parto y las personas gestantes o con capacidad de gestar el quinto que es de niñezes y adolescencias sexto en trabajo y empleo el séptimo en todo lo que es en el derecho en el ámbito de las escuelas en lo escolar y educativo el séptimo que tiene que ver con las situaciones de discriminación basándonos en el artículo de la ley que establece un artículo entero para la no discriminación de las personas que tienen chagas y otros derechos luego el noveno eje que abordamos todo lo que tiene que ver con las situaciones de consulta de atención que también se ancla mucho en la ley de derechos del paciente y por último la obligación del Estado de garantizar el derecho a la vigilancia y control vectorial que este es uno que se incorporó en lo que fue este proceso participativo bueno para los que se están sumando recién vuelvo a reiterar que estamos presentando la carta de derechos que la idea es que cada dos ejes podamos hacer una pausa cada dos o cada uno ahora vamos a ir viendo en cuáles que podamos hacer una pausa para poder abrir el juego para poder relevar todo lo que aporten y poder incluirlo a la carta de derechos en las próximas semanas así que a vos si te parece querés comenzar yo me silencio bárbaro perfecto todos quienes están acá hoy seguramente ya han accedido y tienen seguramente abierto en paralelo el documento de construcción conjunta y colaborativa si hay alguna persona que está acá conectada y todavía no no accedió al documento escríbanos para poder verlo en conjunto la idea ahora simplemente es repasar ejes destacados que están contenidos en esta producción colaborativa y abrirse un cada eje inquietudes aportes emergentes a la escucha y al intercambio para seguir nutriendo este documento en el primer punto recuperamos específicamente el acceso a los medicamentos en relación al tratamiento para chagas que está como decía Male contenido en la ley y la reglamentación pero bueno siendo foco en la necesidad de plantearlo en un enfoque de derechos humanos como un bien social y público en el siguiente punto que es el segundo como decía también Male está explicitado en la normativa lo que tiene que ver con la garantía de las coberturas y el rol rector del Ministerio de Salud de la Nación frente a los otros subsectores tanto el de obras sociales de seguro el de prepagas y toda la complejidad que todos sabemos que a su vez tiene al interior de la diferenciación en cada jurisdicción y demás recuperando por supuesto también aquello en lo que se ancla en la normativa vinculado también a la calidad de las prestaciones no como deben ser los procesos diagnósticos las técnicas que se utilizan y la discusión por supuesto de una perspectiva integral del tratamiento no solo el tratamiento parasiticida sino todo lo que involucre es una perspectiva de cuidados continuos e integrales ahí ya tenemos una marcha levantada excelente hola que tal bueno muchísimas gracias bueno acá desde la Rioja desde el Crilar estoy con Luciana Abram que nos bueno felicitamos el trabajo y también nos generaba esta duda de que en la normativa por ahí no está explícito el que pasa cuando eso no se cumple cómo se va a actuar cuando bueno nosotros nos pasa en varias situaciones que la normativa no se está cumpliendo entonces cómo actuamos en esos casos a quién recurrir qué sanciones o cómo está previsto ir encauzando cuando la ley no se cumple para que no sea simplemente una declaración sino que que tengamos como herramientas para poder utilizarlo muchísimas gracias como dijimos anteriormente la idea fue en la carta ahora en la presentación no lo pusimos pero porque queríamos más en el contenido vamos a ir anclando a cada uno de los ejes a dónde se tiene que corresponder cada una de las denuncias porque muchas veces sucede que por ejemplo en coberturas voy a decir una cosa que no corresponde pero digo voy a como en el ministerio de educación no entonces link específico para dónde denunciar en la superintendencia de servicios de salud cuando algo no sucede con las coberturas de las obras obras sociales y prepagas entonces ir haciendo ese enlace de toda la información es como un recursero en el cual va a estar toda la información concentrada por eje a dónde acudir las dejo Hola sí buen día ¿cómo están? con respecto a la consulta como dice Male dentro de la carta vamos a ver que frente a diferentes incumplimientos podemos acudir a diferentes organizaciones organismos estatales ella planteó el tema del incumplimiento de la social prepaga también el incumplimiento de la CRT donde van a ver a medida que vayamos avanzando qué pasa frente al incumplimiento cómo se puede gestionar el reclamo hoy en día a partir de lo que nos trajo un poco la pandemia es la posibilidad de hacer reclamos virtuales mediante trámites a distancias donde los organismos lo toman y dan resolución a estos incumplimientos por diferentes situaciones ya sea por alguna obra social por una prepaga o algún incumplimiento que tenga que ver dentro del ámbito laboral pero bueno a medida que vayamos avanzando vamos a ver bien en detalle y bueno cualquier duda la vamos a ir abordando muchas gracias no sé si alguien quiere hacer algún comentario más de estos ejes y ya quedarían así ahí va Jaime Altech si querés creo que está con la mano levantada hola hola soy el doctor Jaime Alte del hospital de niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires uno de los ejes que yo quería plantear no sé si es el si es el momento es la accesibilidad a las formulaciones pediátricas de las medicaciones disponibles y pasarles algunas noticias para que a ver cómo en conjunto podemos hacer para resolver algunas cuestiones digamos las formulaciones están principalmente la de elvesnidasol pero a veces no está disponible en los centros para la atención y hay un todo un mecanismo administrativo para conseguir lo que es muchas veces muy engorroso me parece que hay que prevenir estas dificultades y intentar una distribución de esta formulación en relación al NIFURTIMOX no sé si saben pero nosotros hemos liderado un proyecto multicéntrico y multinacional que logró la aprobación de la formulación pediátrica de NIFURTIMOX en la FDA pero todavía no ha sido aprobado esta formulación en a nivel local y esto depende del laboratorio que todavía no ha presentado los papeles el tema es ver en conjunto cómo se puede ejercer una no decir la palabra es una presión pero por lo menos una inquietud sobre este mecanismo que el cual ya debería estar aprobado esta formulación pediátrica para su uso en Argentina y en Latinoamérica hola Jaime ¿cómo estás? muchas gracias sí nos vemos que estamos al tanto de esto vamos a ver si hay alguna posibilidad de ponernos en contacto en el laboratorio a ver en qué estado se encuentra la situación y ver si podemos acompañar desde ahí para que esté disponible este medicamento yo creo que solo con preguntar eso va a ser como una cosa muy importante poner en evidencia que hay algo que no está hecho sería muy muy importante y si es por mecanismo por vías oficiales quizás tiene impacto se podrían sumar ciertas sociedades científicas en esta consulta solo haciendo una consulta podría ser este porque el mecanismo hoy internacional que quieren implementar es la donación a través de la Organización Mundial de la Salud pero es muy burocrático y suele no funcionar esta distribución perfecto muchísimas gracias nos vamos a poner en contacto con el laboratorio para consultar y ver cómo se puede hacer así que bueno acompañamos eso gracias no sé si alguien tiene algún aporte más para estos dos ejes si no ya continuamos con el siguiente eje que es la salud perspectiva intercultural claro que tenés la mano levantada sí claro la doctora Carolina Carrillo sí qué tal buenos días lo que estaba viendo en lo de los prestadores quizás vale la pena hacer mención explícita que la prestación incluye la atención con el tratamiento pero dejarlo escrito y lo mismo que el diagnóstico que estén las palabras explicitadas porque a lo mejor queda un poco críptico y nada después lamentamos no haberlo puesto en términos clarísimos sabemos de un montón de casos en donde quizás bueno no sé la excusa de el tratamiento no se consigue pero también hay un montón de otras atenciones lo mismo que el diagnóstico que es un derecho y que debería poder realizarse en cualquier lugar de forma gratuita etcétera por eso mi sugerencia es quizás ponerlo en esos términos gracias clarísimo claro lo tomamos para incorporar a la carta si no hay más palabras vuelvo a compartir y ya pasamos al siguiente eje ¿les parece? bien hay muchos compañeros del programa de salvaguarda también a vos acá mismo que antes como ustedes saben hemos incorporado ya que la reglamentación plícitamente se hace referencia al abordaje intercultural y en este caso estamos recuperando todo el corpus de derechos para pueblos y comunidades originarias pero también desde la perspectiva de la atención a las personas migrantes tomando la migración como un derecho y el acceso a la salud como un derecho de todos y todas sin enfoques estereotipados ni estigmatizantes y hemos recuperado como ustedes han visto en el documento y pueden ver ahora el resumen ese corpus normativo para que sea también como decía Amale ese piso en relación a los derechos ya conquistados adquiridos y a seguir defendiendo vinculados a la atención de Chagas en este caso pero cualquier proceso de salud enfermedad así que también abrimos los aportes y sugerencias en este punto en particular hola buenos días soy Daniel magnífico del programa nacional de salud para pueblos indígenas que bueno se creó una coordinación de salud intercultural pero el programa sigue vigente también quería aclararlo porque tenemos miembros de otras provincias que están escuchando con el programa nacional sigue vigente con sus agentes sanitarios en territorio con sus objetivos y sus propuestas continúan y bueno se creó una coordinación de salud intercultural de la cual dependerá el programa y otros programas que se creen a partir de la temática intercultural ya sea de migrantes afrodescendientes u otras propuestas que surjan dentro de ese rabiorno que se creó y bueno estuvimos trabajando con los aportes que hicimos que pudimos terminar de mandar ayer junto con Lisi y Patricia de APS y bueno la verdad que nos parece bárbaro que se incluya la intercultural y más la intercultural junto con el convenio 169 lo que es esto de la consulta más que nada los puntos de la consulta previa y bien informada de poder trabajar recientemente y con fuerza en lo que es la consulta y en lo que piensan las comunidades indígenas y los pueblos originarios sobre el tema de Chagas y cómo ellos aportarían a esta carta y a su continuidad y a su puesta en valor en todas las comunidades gracias Daniel y disculpa la confusión que tuve no, no pasa nada estamos todos igual está todo medio pero gracias por la aclaración mil gracias ahí levantaron la mano puede ser o tomen la palabra no veo quién disculpen vi que alguien levantó la mano escuchamos bueno coincido con con Daniel o sea la preponderancia de la consulta previa libre informada para adecuar cualquier tipo digamos de de servicios de salud bueno y en este caso la atención vinculada a Chagas y bueno no sé si me escapo digamos de lo que sería este este punto pero en muchas provincias puede pasar que el personal de salud originario sea convocado en las fumigaciones y bueno y obviamente en la vigilancia pero más que nada en el tema de fumigaciones que tengan el equipamiento adecuado digamos para la protección y seguridad que utiliza también los equipos territoriales para hacer las fumigaciones así que bueno me parece que bueno que ese tema hay que considerarlo como una cuestión de seguridad laboral y bueno básicamente creo que están los puntos cuando hablamos de participación dentro del proceso participativo se pueden adecuar un montón de prácticas así que por ahí incorporaría el concepto como dice Dani de consulta previa libre informada que bueno que es el concepto en el cual los pueblos siempre se basan para para solicitar la participación y obviamente la participación desde el primer momento desde el diseño de las intervenciones de salud hasta la ejecución y monitoreo Gracias a ambas áreas por acompañarnos siempre en todo este tipo de procesos muchas gracias No sé si alguien quiere hacer algún aporte más la incorporación de personas migrantes se incorporó en este mes no estaba previsto al principio así que fue un super aporte también queríamos destacarlo no sé si alguien quiere hacer algún comentario más en esta línea en la carta se resume y se anuda cada uno de estas ya lo dijo algo pero lo volvemos a reiterar porque se va sumando gente de estas normativas cómo se relaciona con Chagas cómo lo podemos ver para el abordaje de Chagas esa fue la idea así que para que sepan que en este en particular que es uno de los ejes más largos que tenemos en la carta están todas esos seis que aparecen ahí resumidos y anudados a Chagas Bien no sé si alguien más quiere tomar la palabra ¿a vos querés decir algo más? Si no les parece que continuemos Bien continuamos con los próximos dos ejes los van a presentar Alejandra Sandoval que es la referente IEC de la provincia de Chubut y Ana Beltramone que es la bueno la comunicadora y la dirección pero aparte la referente IEC a nivel nacional ¿están ahí compañeras? Acá estamos Ale ¿querés empezar? Hola ¿me escuchan? Sí se te escucha Bárbaro Hola ¿se me escucha? No prendo la cámara estoy con el celu perdón muy mala conexión pero bueno ¿qué nos aporta el cuarto eje? Derechos durante la gestación parto y postparto y justamente en este eje atraviesa varias leyes que aportan a estos derechos en donde toda persona gestante tiene derecho a recibir la información de todas las intervenciones que pudieran tener lugar y velar por uno de los principales principios ¿sí? la autonomía y la capacidad de optar libremente cuando existieran diferentes alternativas durante todo el proceso de gestación parto y postparto acá hay unos valores que se resaltan en este eje sobre el respeto y la no discriminación garantizando intimidad y pautas culturales pero por otro lado también en este eje se promueve el acceso a la información de varios procesos de la salud ¿sí? de la persona de gestante y con capacidad de gestar también pero también es importante los cuidados de sí en la lactancia y de la persona recién nacida controles a realizar ¿sí? de acuerdo con lo establecido en la ley de Chagas es obligatorio realizar el diagnóstico a toda persona afectante así como su seguimiento y acceso al tratamiento después del embarazo para ello fue muy importante en este eje incluir la promoción el abordaje de Chagas en los dispositivos de consejerías en salud sexual reproductiva y no reproductiva y también los diagnósticos a las personas que están de forma oportuna ¿sí? se atraviesan varias legislaciones yo les decía al principio por ejemplo la ley nacional protección integral a la mujer ¿sí? la ley nacional parto respetado la ley de identidad de género a las personas en donde todas ellas engloban todos estos derechos que están unificados para este eje y una de las últimas también y a fortalecer y que se integra es la ley también 27.611 la ley de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia conocida como la ley de los mil días ¿no? con los mismos objetivos ¿sí? fortalecer y acompañar el cuidado integral en la vida y la salud de las personas que están y también de las niñas y niños en sus primeros tres años de vida eso es todo paso con mi compañera Ana el siguiente es bueno gracias Ale bueno esta carta tiene relación con los derechos de las infancias y adolescencias allí van a poder ver que se recuperan tres normativas entre ellas la bueno ya conocemos la de pesquisa neonatal que establece la obligatoriedad de realizar y hacer seguimiento de pruebas para la detección y tratamiento de diferentes afecciones de las personas recién nacidas y entre ellas incluso el Chagas y las otras dos tienen que ver con una es la convención sobre los derechos del niño que recono y la ley de los derechos de niños niñas y adolescentes que prioriza el reconocimiento de los niños y niñas y adolescentes como sujetos de derecho y también se reconoce la importancia de proteger el derecho de ellos y ellas a gozar el más alto nivel de salud posible también se incluye el tema de la educación y un poco en relación a lo que nos preguntaba Iván al principio en esta pregunta de qué hacer frente al incumplimiento de estos derechos en la carta van a poder ver que se sugiere y se invita que ante la falta de algunos de estos derechos donde la violación de algunos de estos derechos se recomienda comunicarse con la Defensoría Nacional de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes o las Defensorías Provinciales en el caso de que también existan si hay algún comentario que alguien quiera aportar a estas dos cartas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Jaime Alchec Hola, sí acá un comentario accesorio digamos solo aclaratorio la ley de pesquisa permite utilizar es como para todos los recién nacidos y acá sería solo para los hijos de madre conchada quizás hay que reforzar que está pero digo hay que hay que reforzarlo que la pesquisa en el tema del Chagas es de la madre porque es la que nos marca riesgo para los recién nacidos ¿Sí? Digo es un concepto no hay que modificar nada pero digo hay que tener claro de lo que de lo que hablamos cuando hablamos de pesquisa en este caso ¿Sí? Con las otras infecciones lo de pesquisa a veces entra solo para es para todos y no para hijos de quizás el HIV también va para esto el sífilis también va para esto pero digo reforzar el que el concepto de la búsqueda es de las madres primero y después de las niñas ¿Sí? Está pero digo para aclararlo bien la tomamos de reforzar un poco antes y ahora Carolina de nuevo ¿Cara? ¿Y qué tal? Yo quería hacer una observación sobre lo que dice Jaime la ley de pesquisa hoy está vigente y es clara hasta ahora no se ha cumplido para sífilis y chagas para sífilis más o menos porque no estaban las herramientas pero para mí eso está clarísimo la ley de chagas está muy clara sobre la pesquisa para madres primero y para niños luego para niños en edad escolar también o sea hay un montón de niveles de pesquisa y creo que la ley de pesquisa está clara y no me parece que haya que hacer un cambio o no le entendí a Jaime No quiero cambiar nada solo quería aclarar para que todos tengamos claros los conceptos nada más Gracias por los aportes es verdad que en el enunciado podemos reforzar eso hemos conversado con las compañeras de la dirección de la salud materno infantil del ministerio y es verdad que se observa desde hace mucho tiempo que en la redacción de la normativa vinculada a pesquisa en lo que hace a chagas entra esta idea de pesquisa como a todos para encontrarnos pocos y es verdad que en el caso de los recién nacidos es a hijo de personas positivas para TECRUCI que es algo por ahí más de la redacción pero también como dice Caro eso está bien explicitado en la ley de chagas en la reglamentación pero son bienvenidos todos los aportes en relación a que jerarquizar en el texto de la carta de derechos para que no haya confusiones así que muchas gracias por su aporte Caro, a usted quedó la mano levantada ¿querés hacer algún comentario más? no, perdón me quedo levantada no pasa nada yo para por las dudas bien no sé si alguien quiere hacer algún comentario más sobre todo este proceso también en la línea como dijo Ale como dijo Ana de poder profundizar el abordaje desde otros programas de otras direcciones como salud sexual salud reproductiva no reproductiva los programas esos de las provincias y anclado en la consejería de salud sexual así que bueno eso era también un poco lo que queríamos reforzar en ese entrecruzamiento de ejes saberes y sectores no sé si alguien quiere hacer un comentario más sino ya pasamos con Mariana San Martín pongo voz de la locutora ahí estamos gracias Mariana bueno aprovecho el micrófono y saludo buenos días me tocó brevemente hablar de tres tres de los ejes de esta carta que vemos que viene más poderosa aún de lo que pensábamos y hay comentarios de emoción circulando en los grupos de whatsapp tengo que contar esa parte de la cocina bueno brevemente el eje número seis tiene que ver con la protección de derechos con relación al trabajo y empleo si recordamos el decreto anterior de Chagas ha sido obligatorio el análisis de Chagas para el ingreso laboral y esta ley que estamos trabajando fuerte hoy prohíbe expresamente realizar los controles como dice para terminar la infracción por tecruz y aspirantes a cualquier empleo o actividad y también digamos la carta se plantea además que el diagnóstico positivo durante el vínculo no debe afectar ni la continuidad ni debe modificar las condiciones laborales lo mismo para la ley de seguridad y riesgo de trabajo y expresamente también decidimos colocar para dejar como bien claro este punto la resolución de la superintendencia de riesgo de trabajo que plantea que sumándose a lo que estipulado por la ley queda excluido de los exámenes preocupacionales la realización de las reacciones serológicas para detectar infección porque cruce en esta parte nada siempre quiero agregar porque sigue habiendo personas que defienden la antigua obligatoriedad de realizar el análisis preocupacional al son de bueno pero era un servicio para la gente así la gente se enteraba y en realidad cuando era obligatorio lo mayor y mucha la gente más que enterarse de algo lo que hacía era perder una oportunidad laboral y pensar en la obligatoriedad pone digamos si hablamos de derechos pone a las personas que eventualmente puedan tener chagas en un lugar un poco incómodo quiero que pensemos qué pasaría si a las mujeres hicieran de manera obligatoria el Papa Nicolau y la mamografía todos los años por nuestro bien para para que estemos al tanto de nuestra salud cuando en realidad lo que hay que apuntar es la autonomía que cada quien decida cuando hacerse el análisis y hacerse cargo de de su salud ¿no? eso en cuanto a este eje digo los tres juntos ¿vale? el séptimo eje tiene que ver con la protección de derechos en el ámbito escolar y educativo ya Caro creo que mencionó recién la ley promueve la realización de estudios diagnósticos en niños y niñas a los 6 y a los 12 años cuando esto se cumpla va a ser maravilloso porque en este caso si vamos digamos se va a detectar a las personas en un momento más que oportuno para que puedan recibir el tratamiento y apuntar y seguir caminando con pasos más firmes esta utopía que repetimos de la Argentina sin chaga bueno en la ley se agrega que en ningún caso ni se pueden agregar estudios extras previos a la condición de ingreso permanencia en las escuelas en los establecimientos educativos en cualquiera de los niveles y cualquier consecuencia que implique en los resultados de estos análisis consecuencia negativa a la persona con su resultado positivo son considerados actos discriminatorios de acuerdo a la ley de 23.192 de actos discriminatorios relacionados también a los derechos en el ámbito escolar y educativo la misma ley también incluye la necesidad de incorporar de manera sistemática el tema chagas en los contenidos curriculares de todos los niveles educativos eso es fundamental yo le voy a sumar la necesidad de incorporar eso lo milito cada vez que puedo lo digo por si hay alguien que puede hacerlo fácilmente que me escuche lo hace llamar al ministerio de educación y pedir que le incorporen el día nacional por una argentina sin chagas al calendario escolar me parece que va a ayudar un montón para esto que estamos hablando y proyectando hoy y bueno de la mano de lo que acabo de decir recordar y muy vinculado a todos los derechos y a lo que puede llegar a ocurrir en el ámbito escolar y educativo recordar que tenemos está el día mundial de la enfermedad de chagas el 14 de abril y como mencioné por una ley nacional también por la ley 26.945 el último viernes de agosto el día nacional por una argentina sin chagas y es una ley que expresamente aclara que esto se hizo y se propuso principalmente para promover acciones de educación y comunicación entonces está muy alineado con este eje estas estas efemérides la próxima vale creo que no me olvide nada y bueno ya se viene diciendo a lo largo de distintos ejes se viene mencionando este artículo que tiene que ver con la defensa de los derechos en situación de discriminación en cualquier contexto y de cualquier tipo el artículo 6 de la ley que establece que ninguna persona debe ser discriminada por tener chagas vinculando cualquier acto que usando información obtenida de la aplicación de la ley implique alguna bueno leo lesión o menos cabo quería una palabra que me fuera más afín a mi lenguaje pero no a los derechos de las personas afectadas tiene que ser considerado como un acto discriminatorio de acuerdo lo que determina la ley de actos discriminatorios brevemente eso a ver si hay comentarios de aporte va a estar buenísimo Bárbaro para cualquiera de los tres ejes si quieren participar hacer alguna aclaración volvemos a reiterar para los que ahora Caro te dejo a los que se sumaron recién que cada uno de estos ejes tiene anclado el lugar al que acudir al que denunciar el recurso que tiene cada uno de esos instituciones nacionales para poder acudir Caro Sí mirando un poco el documento borrador y escuchándola a Mari me parece que queda como me da la impresión que queda como perdido el tema de la comunicación me parece que en la ley eso se celebra de un modo admirable y me da la impresión que acá quedó perdido no sé si como eje o transversal me surgía ahora porque habitualmente nosotros hablamos tanto de la parte de educación como de comunicación conjuntamente por eso lo propongo ahora pero podría ser quizás un eje independiente de medios y abordaje público de la comunicación o algo pero siento que se perdió en el texto eso Buenísimo Caro gracias lo vamos a incluir si les parece en la introducción darle un poco más de fuerza en estas cosas que pasen también en verla todos los días durante un mes se nos pierden algunas prioridades así que lo vamos a incluir absolutamente en la introducción sin dudas que también es donde se hace como lo más transversal de todo no sé si alguien más tiene algún comentario acá hay dos comentarios en el chat uno es creo que sería bueno poder trabajar en las escuelas no es mi área pero sería importante bueno justamente por eso está ese eje en particular y poder vehiculizar que esto también llegue a las comunidades como dice Ricardo como dice Luciana y también poder difundirlo a través de todas las redes que tenemos formales e informales Mariana si algo que me faltó decir y que por suerte el comentario de Luciana me hizo acordar es que este tema de la educación está planteado en la ley para todo el territorio nacional es fundamental hablar de Chagas en las escuelas de Chaco y en las escuelas de Capital Federal de Tierra del Fuego bueno no voy a nombrar todas las provincias pero y en esta en este pensar porque otra vez digamos como solemos decir de Chagas está no solo donde están las vinchucas sino en realidad donde están las personas que tienen Chagas y eso hoy ocurre en todo el tema nacional pero las distintas geografías imponen distintos desafíos y tienen digamos presentan una realidad de Chagas con distintas características entonces al pensar la educación y eso también está mencionado en la carta no estaba en la diapol pero estaba mencionado en la carta la importancia de considerar y de adecuar cualquier iniciativa a la realidad local digamos no pensar que vamos a se van a generar como estrategias universales o recetas universales sino que como parte de los derechos derechos muy vinculados a la interculturalidad y a todas las cosas que se vinieron hablando cualquier estrategia o propuesta educativa no puede ser pensada sino está situada anclada a la realidad local de cada contexto Gracias Marí no sé si alguien más tiene algún comentario algún aporte para sumar a estos tres ejes tanto al de trabajo como que ahí después se relaciona con la superintendencia de riesgo de trabajo al de educación y al de no discriminación en articulación con INADI y otras instituciones ¿Quieren Luciana tomar la palabra? o no sé si me estaban respondiendo a mí de si querían tomar la palabra o si no sé Sí No sé si me escuchan Sí, perfecto te escuchamos clarísimo A través de la iniciativa del programa provincial de Chagas en Chaco conducido por la doctora Janina Maza es importante el trabajo que se está haciendo en los clubes con la toma de muestras de a los chicos de Chagas Yo creo que hay dos ejes fundamentales en el Chaco que estamos medio flojitos Uno es la captación de las pacientes y de los bebés y el segundo es la difusión Pasa por desconocimiento todo Me gustaría saber qué embarazada sabe realmente de Chagas o conoce realmente que se tiene que hacer una pesquisa básicamente es el inconveniente que tenemos Pasa por el desconocimiento fundamentalmente el que no conoce sus derechos difícilmente los pelee Buenísimo Luciana sí bueno por eso también la idea fue en esta carta reunir todos los derechos y tener una herramienta para difundir con todos los equipos que no sean solo los de vectores sino también los de Ginec Ecología los de Atención Primaria y distintos equipos y trabajar en red básicamente total para poder llegar a todos los sectores de los bueno de los ministerios de los abordajes acá Yanina como está Yanina pone que están iniciando las gestiones con el Ministerio de Educación para informalizar la inclusión de la temática a partir del año 2023 así que celebramos y aplaudimos eso buenísimo de Chaco una aclaración bueno la vamos a hacer al final pero también esta es una carta nacional con recursos y lugares a los donde acudir nacionalmente después vamos a hacer una breve aclaración de eso pero bueno buenísimo Yanina la idea es que eso suceda tanto en los ministerios provinciales como en los nacionales así que nosotros también tenemos el desafío de poder impulsar eso Javi porque muchas veces perdón es difícil que nos escuchen o sea desde nuestros lugares eso es lo que quiero agregar nada más o sea al estar tan quizás lejos de Buenos Aires muchas cosas o sea no te digo que todo pasa por Buenos Aires pero hay muchas cosas que nos cuestan por la distancia básicamente de eso quería hablar muchas gracias a vos gracias Javi no solamente más una curiosidad si querían comentar mínimamente cómo es esta inclusión porque a veces lo que a mí la sensación que me da en relación a un montón de temas es que obviamente cada quien lo piensa desde el propio tema después la escuela lo que recibe son un montón de cuestiones que todas son importantes y todas deberían pasar por la escuela que a veces incluso se se incorporan digamos como compartimentalizadas a veces hasta se pretenden hacer como asignaturas entonces es muy difícil que la escuela logre integrar todas esas cosas que todas son re importantes y además haga todo lo demás que ya se le pide a la escuela entonces por ahí la manera de proponer esta inclusión si es dentro de alguna asignatura si es de manera transversal si es en algunos años digo por ahí eso orienta un poco como para para hacerlo más fácil o más viable también en otra jurisdicción perdón creo que acá por el por el video que ustedes con el video interactivo que ustedes presentaron sería un buen inicio no sé si Yanina quieren contar un poco cómo hicieron ese proceso si no levantó la mano Mariana y Carolina sí perdón no quiero desviar era una curiosidad me parece que está bueno el proceso de cómo Chaco está haciendo ese proceso justamente porque le puede servir a otras jurisdicciones yo no sé si de de Formosa también querían tomar la palabra o ok vamos Mariana Caro Formosa y bueno Yanis si están si quieren contar no sé si lo están escribiendo después lo lo tomen la palabra también Mariana a mí me parece que lo que preguntó Javi está bueno no me parece que disperse porque me parece que a ver nosotras que venimos trabajando vinculadas con escuelas de hace tanto tiempo es como una preocupación y es algo que digamos es real lo que vos traes como traen otro tema más a la escuela y las maestras están desbordadas digamos todo eso que vos planteabas puede ser un obstáculo a veces te reciben o te piden o piden o explícitamente y voluntariamente quieren trabajar Chagas y otras veces por el motivo que sea si el tema les cae de algún lado no es bienvenido inicialmente por esto que vos planteabas y es una realidad pero a mí me parece que incluso algo se puede agregar a la carta para seducir a docentes y directives de escuelas que hablando de Chagas de una manera multidimensional o sea no quedándote solo con lo biomédico o ladrillazo sino de una manera multidimensional hablando de los derechos bueno de todas las dimensiones que lo atraviesan Chagas es una excelente como decimos otras excusa para hablar de casi cualquier otro tema y desafío ya quien sea para que me pierde tema y hacemos un truco de manera de las que se puede hablar de Chagas instalar el tema empezarlo a hacer sonar sin que sea un plomo o una cosa más que le agregas a la docente y que tampoco es la docente o el docente de biología o nadie más en la escuela puede ser que se copen desde los docentes de las materias artísticas de matemáticas de historia digamos tiene tantas aristas es tan rico el tema cuando lo entendés de forma multidimensional que le podés entrar por cualquier disciplina y bueno ni hablar de manera multi digamos interdisciplina y ya como proyecto institucional o con dos o tres docentes o dos o tres incluso niveles poniéndose en juego digamos da para tiene una versatilidad enorme digamos no es que o se trata así en tantas clases o nada pero bueno está el desafío de comprenderlo de esa forma y de difundirlo de esa forma y de bueno desde las cuestiones que se hagan de los distintos ministerios programas de Chagas venderlo de esa forma para que sea más una cosa que te den ganas de encarar y no una bajada más que te llega del ministerio tal pero se recontra puede podemos dar millones de ejemplos que no tienen que ver con ay lo lindo que hacemos desde el hablamos de qué hablamos cuando hablamos de Chagas sino con lo lindo que pasa cuando se articulan voluntades y por eso me parece que está bueno y algo de esto dejar deslizado en la carta va a estar repiola perfecto lo incluimos caro y después formosa si quieren tomar la palabra iba a decir algo parecido a lo de Mari que trabajamos juntas pero también me parece y me parece muy bien poder incluir algo así seductor en la carta pero también me parece de un altísimo valor que se puede incluir en el calendario escolar nacional porque eso a lo mejor suena un plomo pero eso le da una visibilidad hay una entidad que después si están los otros elementos o propuestas seductoras multidimensionales de distintos niveles y qué sé yo pueden trabajar en sinergia pero la presencia en el calendario me parece que es una herramienta súper poderosa de eso de presencia disruptiva que vale la pena ver la manera de incluirla ¿no? gracias caro desde formosa no se las escucha están con el hola ahí va bueno yo quería como hacer una reflexión respecto a lo que escuché que comentaba la de chaco que tenemos más o menos algunas características similares respecto a las comunidades originarias yo la verdad que participo dentro del programa chaga específicamente en este en este componente de IEC pero estoy también como coordinadora del programa provincial de salud intercultural que hace ya seis años se implementó acá en formosa y nos facilitó un montonazo con chagas en particular pero digamos no es no es una tarea fácil pero sí ponemos mucho énfasis en el trabajo de la adecuación cultural de cualquier servicio que se realice en el primer nivel de atención entonces eso en el proceso facilita muchísimo el trabajo de la acupación de la inclusión del desconocimiento como decía la compañera ¿no? de las mujeres porque es un trabajo local nosotros asesoramos o acompañamos los procesos que inicien especialmente en esta en esta última etapa de chagas se ha trabajado mucho en distritos donde la población mayoritariamente es originaria así que me ha tocado de lleno acompañar estos procesos y no es una tarea fácil pero suelto como programa chaga no lo podríamos hacer el programa chaga a nivel central digamos se tiene que insertar para trabajar desde los equipos locales y eso ya quedó instalado como transversal chaga es un tema y una acción digamos que se realiza en forma no digo normal como puedo decirlo natural que estén trabajando cada equipo local desde sus directores enfermeros agentes sanitarios recordemos en esas regiones tenemos agentes sanitarios y bueno nosotros compartimos una idea lo conversamos lo volvemos a poner en acción digamos a través de los agentes sanitarios que son los que están en contacto como facilitadores en sus comunidades junto con los equipos de salud y eso es como un camino que está como realizado y en esta fecha digamos facilita porque las escuelas naturalmente hacen su trabajo los equipos de salud también los agentes sanitarios ven a través del trabajo con sus directores sean médicos odontólogos o enfermeros como tenemos obstétricas también cuáles son aquellas temas o aquellas acciones que no se están pudiendo cumplir o que no estamos pudiendo conseguir que se lleven a cabo sea una mesa de gestión sea el recién nacido que no pudo ser captado o que se los perdió o que el hospital no comunicó que hubo un embarazo que hubo un parto en esa institución bueno esa es tarea del agente sanitario y se coordina perfectamente así que yo lo que puedo compartir con ustedes esta experiencia que nosotros como programa lo que podemos hacer es facilitar la información llevar y traer y instalar alguna problemática que en algún momento para nosotros no nos está cerrando y necesitamos que se le ponga más énfasis así que trabajamos muchísimo como siempre he contado nosotros tenemos una planilla del agente sanitario que registra las acciones que hace él en su comunidad nosotros también tenemos desde el programa una metodología de trabajo con todas las áreas programáticas que tienen poblaciones originarias que llamamos sectorización y pareja sanitaria y entonces con estas acciones que el enfermero con el agente sanitario trabajan juntos en la comunidad nos facilita nosotros un montonazo la información que estamos aquí en Formosa a veces a 600 a 500 kilómetros de distancia y informan mensualmente qué acciones realizaron entre los que se encuentra vigilancia de vinchucas en las viviendas y también el tema de diagnóstico de embarazadas con chagas y seguimiento del recién nacido y seguimiento del tratamiento de la embarazada y del recién nacido y esto queda registrado mensualmente y mensualmente llega al programa y nosotros compartimos también con chagas la información así que un poco alimentarlos a que el desconocimiento por ahí de las mujeres se podría realizar en comunidades originarias a través de los agentes sanitarios siempre también vinculándonos de forma permanente inclusiva digamos con los equipos locales que son los que realmente pueden accionar ya sea la vigilancia como también cualquier tipo de información que uno sobre las cartas de derechos por ejemplo volver a insistir con estas temáticas bueno eso era todo Muchísimas gracias por compartir la experiencia y los aportes Luciana vos habías levantado la mano no sé si querés Yo creo que nuestro problema vuelvo a insistir es la captación y sobre todo la o sea la carga a nivel sistema vaya un número de documento y estamos hablando de otra persona ese es el grave problema eso nada más Gracias Luciana Yanina tenés la mano levantada y ahí por el chat dicen que en San Juan también se está implementando otra vez el abordaje de escuelas Luciana Valenti pone que en APS están trabajando en un proyecto de espera saludable se podría incluir la temática como contenido para difundir en población general en embarazadas en salas de espera entiendo así que súper rico y Yanina y Yanina vos querés tomar la palabra disculpá que no lo vi antes pero como estás con la y que es el final me ordena y no me aparecías en pantalla disculpá bien no sé si me escuchan ahí sí perfecto bueno quería comentarles un poquito a qué me refería con esto de las gestiones nosotros hemos tenido anteriormente de manera discontinua convenios con el Ministerio de Educación convenios que generalmente eran anuales y que estaban referidos más que nada a el pedido oficial para que permitan las extracciones de diagnóstico en los niños bueno esto como ya dije fue discontinuo y aparte bueno está sumado a la falta de recursos humanos en el programa como para poder dedicarnos exclusivamente también a determinados componentes entonces es como que nuestro día tiene varios momentos un momento nos ocupamos de las planificaciones vectoriales luego de la captación de embarazadas y así vamos recorriendo la semana haciendo múltiples ejes pero bueno este año con la incorporación de la licenciada Puyol estamos tratando de encaminar todo lo que es la búsqueda activa digamos de estas mujeres embarazadas y sus recién nacidos estamos haciendo numerosas reuniones a nivel interinstitucional con maternidad e infancia y bueno y entre medio de eso también surgió la pata de educación en la cual estamos queriendo darle un marco oficial a un convenio que ya sea la inclusión de la temática como dije anteriormente como eje transversal dentro de lo que es educación entonces ahí lo que estamos si bien estamos ahora porque dije iniciamos gestiones es porque lo que estamos haciendo básicamente es la presentación de notas y el pedido de reuniones y de audiencias con las autoridades del ministerio de educación provincial para proponerles que se incluya chagas como modalidad transversal y a partir de eso ¿qué significa esto? decir bueno incluir ítems básicos que deberían tratarse en algún momento no en algún tema puntual ni en alguna batería puntual porque coincido con Mariana que el chagas puede ser incluido con todos los componentes que lo atraviesan puede ser incluido de manera infinita de muchas formas y que justamente los docentes saben cómo hacerlo nosotros hemos tenido en años anteriores la inclusión obviamente en ferias de ciencias en temas específicos inclusive en lo que es el tema de reproducción de educación sexual entonces yo creo que eso va a estar bien dirigido por los docentes teniendo siempre el acompañamiento con los conceptos básicos que manejamos y que son importantes para para chagas y si vamos a proponer que se haga especial énfasis el día nacional y actualmente el día provincial también de de lucha contra el chagas ese día sí esperamos una mayor difusión pero durante el año que los docentes puedan trabajar en todos los niveles con los niños de alguna manera en la temática y por otro lado también que involucra la parte de educación estamos haciendo convenios estamos en tratativas de convenios con ProSane para que incluya efectivamente el pedido de diagnóstico de los niños y si no que se realice el diagnóstico en los niños que no lo tienen aún así que bueno esa es nuestra idea de trabajo y por supuesto la idea del programa es acompañar todos estos procesos y estas iniciativas que se van a ir abriendo a medida que se inicie gracias gracias Janina buenísima esa articulación con ProSane también super claro el proceso Mariana si querés tomar la palabra le quiero preguntar a Janina que es eso del día provincial que no había escuchado bueno por una iniciativa de de un diputado provincial que tomó el día nacional de Chagas también propuso a nivel provincial que ese mismo día se celebre en la provincia en todo el territorio provincial el día provincial por un Chaco sin Chagas pero es también el último viernes de agosto el mismo día así que hacemos ese mismo día doble conmemoración a partir de este año muy bien Jaime Altec ahora sí hoy estoy un poco charlatán porque tengo tiempo libre un poquito yo creo es excelente todo una propuesta es con este concepto de Enmi Plus que se está trabajando desde OPS es aprovechar estas oportunidades de educación y ir con este concepto de que cuando uno habla por ejemplo de educación en HIV o en sífilis se sume el hablar en Chagas digo como para sumar esfuerzos que están en marcha con otros programas bajo el concepto Enmi Plus y otra cosa no olvidar digamos que esto parece medio como que ya está resuelto y no lo está son las actividades educativas a nivel de las escuelas de medicina y las escuelas de enfermería no perder eso que siempre hay que reforzarlo porque uno de los déficits importantes es que el personal asistencial a veces desconoce lo que hay que hacer con la enfermedad Gracias y tomo ya para pasar un chivo para hoy a la tarde recuperando esto de la capacitación a equipos de salud a estudiantes de grado de todas las disciplinas medicina enfermería biología psicología trabajo social sociología todas las que sucedan en los procesos de atención hoy empieza un ciclo de webinars dirigidos a equipos de salud a sociedades científicas que va a ser los últimos viernes de septiembre me voy para atrás septiembre octubre y noviembre en el cual se va a abordar hoy un webinar en el que vamos a estar trabajando fundamentalmente sobre los derechos que debemos garantizar como equipos de salud el próximo último viernes de octubre vamos a trabajar sobre el diagnóstico la detección en primeros niveles de atención y todo lo que tiene que ver con esa captación y el tercer viernes todo lo que tiene que ver con tratamientos y abordajes clínicos de atención de acompañamiento psicosocial a las personas que tienen chagas Mariana que hoy Mariana va a estar en el webinar para pasar un chivo yo ya bueno yo tengo un chivo también para pasar ahora lo paso pero antes volviendo a la carta creo que en función de lo que acaba de comentar Jaime tal vez es importante estar bien alerta para que no se diluya lo que es la parte de educación no escolar o la educación vinculada a la formación técnica y profesional que eso también está bien explícito en la ley habla tanto de escuelas como de la formación profesional no es que dice educación en general y bueno arreglen se entiendan lo que quieran sino que plantea explícitamente los distintos niveles y ahora que pienso tal vez en la carta el nivel técnico profesional esté un poco diluido tal vez nos quedamos muy enfocados en lo escolar que está buenísimo pero por ahí revisar que si podemos decir algo más vinculado a lo técnico profesional pero yo diría el de sumo Jaime que dijo enfermería y medicina bueno un montón de carreras más para también plantear desde la misma propia carta la necesidad de abordaje desde múltiples disciplinas eso para la carta tomé una nota mini pero para que verbalizarlo y ver si alguien toma mejor nota hoy y chivo iba a pasar era el 13 y 14 de octubre son las jornadas de fortalecimiento de la enseñanza de la enfermedad de Chagas en las carreras biomédicas estas jornadas que se organizan inicialmente desde la Universidad Nacional de Córdoba ya desde hace varios años son abiertas gratuitas ya está la inscripción dando vueltas por ahí por ahí trato de buscar para compartirla en el chat y van a ocurrir ahora en breve y tienen que ver con estas discusiones que se plantearon ahora en este momento buenísimo y ahí Gaby Gastaldi en el chat pone que aparte podemos incluir para hacer un entrecruzamiento entre ejes que en el eje de educación también se haga mención a la educación intercultural bilingüe y poder recuperar un poco de eso para el acceso a la información y otra de las potencias que por ahí podemos incluir también tiene que ver con el eje de educación de poder enmarcar que también puede ser incluido dentro de la ESI del eje cuidado del cuerpo propio que la ESI tiene cinco ejes entonces también puede ser incluido desde ahí como todo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo en todas sus dimensiones también en todo lo que es procesos de salud integrales así que podemos hacer eso y una ahora ya dejo a Marcelo y después a Jaime y un segundo que hay preguntas en el chat el webinar es el organizado si se organiza desde la dirección de vectores y el instituto Fatala se hizo la inscripción yo ayer mandé un mail a todos lo hice yo así que pero el link ya estaba en el flyer la inscripción era simplemente para tener un recursero de personas y poder difundir más información pero el link está desde el flyer así que ahora lo volvemos a pasar por acá para que lo tengan todos y pueden ingresar directamente Alejandro así que si querés difundir esa información ya para que quede y para todos los equipos de la provincia es a las 13.30 y 14.30 tratamos de hacer un horario amigable para los equipos entre los turnos y los hospitales y las atenciones privadas así que bueno nada un poco eso y Marcela si querés tomar la palabra ahora paso mientras la información por el chat ¿qué tal? bueno un poco para reforzar lo que decía Jaime porque venía pensando en ese tema de la formación y como decía Mariana estaba muy claro en lo que es la formación de los chicos en las escuelas primaria secundaria y me quedaba un poco esa sensación que la planteó Jaime de la universidad yo creo que lo que podemos hacer es incluir todo lo que es el área de salud nosotros hemos trabajado con bioquímica con medicina bueno Mariana sabe muy bien que nosotros con Diego Mendicino venimos trabajando anualmente el tema de Chagas nos pudimos meter dentro de lo que es la formación en distintas cátedras de bioquímica y de medicina donde nosotros ahí no le vamos a explicar lo que es la enfermedad de Chagas trabajamos todo esto inclusive hablamos de la ley de los derechos cosas que por ahí en la universidad no se toca en la formación de ellos no se toca esos temas y yo creo que los alumnos de medicina de bioquímica terapista ocupacional enfermería o sea nosotros tratamos de abarcar todo lo que es el área de formación de salud creo que posiblemente podemos incluir esa palabra o sea todo lo que está relacionado con los equipos de salud o con el área de salud dentro de lo que es la formación terciaria creo que con eso podemos incluirlo y ahí como decía Mariana no solamente quedaríamos con los chicos en las escuelas sino que también iríamos por la formación terciaria Buenísimo Marcelo ¿Cómo estás? Y Jaime de nuevo si querés tomar la palabra Sí, solo dos comentarios uno un ejemplo de una actividad que hicimos que tuvo un altísimo impacto nosotros incorporamos al examen para las residencias dos preguntas sobre Chagas y esto generó que la gente sepa porque todos los digamos les cuento algo uno cuando da el examen para la residencia se va fijando qué es lo que preguntan porque los exámenes están disponibles cuando la gente empieza a ver que hay algunas preguntas sobre Chagas la gente estudia Chagas aunque les parezca entonces eso tuvo un altísimo impacto porque la gente estas preguntas en general suelen estar bien resueltas son preguntas sencillas pero implicaron un cambio en que la gente lo tuvo que poner en el tema del estudio previo a su ingreso a las residencias y después bueno ofrecer nuestra experiencia en Chagas pediátrico para todo lo que sea educación webinar etcétera etcétera como centro de referencia para el manejo de del Chagas pediátrico perfecto tomamos también el aporte para tratar de vehiculizar con el área que realiza los exámenes a nivel nacional y bueno si no hay más aportes tenemos que terminar con los dos últimos ejes si les parece trato de hacerlo cortito aguarden un segundo por favor porque había dos ejes más nos quedamos mucho en este que sabíamos que iba a pasar por un lado está todo lo que tiene que ver con los procesos de consulta de atención en los servicios de salud ahí se recupera como primordial la ley de derechos del paciente en el cual el principio de autonomía atraviesa todo lo que es el proceso de atención y ahí hacemos hincapié en que la autonomía es la bueno el respeto por la decisión de las personas pero frente al acceso a la información y ese acceso a la información tiene que ser de manera clara adecuada como decíamos antes con las con las adecuaciones culturales correspondientes brindando la información de una manera acompañada de una manera cuidada para que la persona pueda tomar las decisiones sobre su proceso sobre su proceso sobre su cuerpo sobre sus procesos de salud internos así que se recupera fundamentalmente eso y luego porque esta es fundamentalmente ya venimos hablando de varios procesos de atención en toda la tarta entonces este era para darle esa potencia a esta ley en particular y el último eje que es el que se incorporó en todo este mes que tiene que ver con la obligación del Estado Nacional de garantizar la planificación implementación de las acciones de control vectorial y vigilancia en todo el territorio donde haya presencia de vinchucas y donde se sostenga la vigilancia de las áreas que ya certificaron y que todo esto tiene que estar en un abordaje socioambiental en el cual se priorice la relación de los grupos humanos con la naturaleza sin un deterioro de eso y también sin reproducir visiones representaciones sociales que por ejemplo las que asocian como si fuera unicausal la presencia de vinchucas en ciertos tipos de vivienda todo eso también es parte de ese abordaje socioambiental de las condiciones de vivienda recuperando también las normativas del uso de insecticida de este lugar para que no sea un deterioro para el ambiente y también promoviendo las investigaciones para que haya alternativas al uso de insecticidas también con el entrecruzamiento de lo que es la red de resistencia al uso de plaguicidas en salud pública con esa estrategia que se está realizando ya desde hace unos años en el ministerio en articulación con muchas desde el ministerio del CENDIE con muchas instituciones que forman parte y para poder tener como como horizonte la estrategia de una salud y una salud estructural en el cual está el diálogo entre el ambiente la salud humana la salud animal pudiendo visualizar las inequidades que suceden en todas esas articulaciones y con ese horizonte y que quede plasmado en esto que siempre tratamos de plasmar en la carta de que aunque la salud como derecho sea algo por ejemplo garantizado y obvio para muchos de nosotros siempre está bueno poder plasmarlo y que quede plasmado y que las palabras estén dichas y que quede como una herramienta para poder utilizarlo a la hora de poder defender derechos y exigirlos también así que nos hago si querés hacer un comentario de este último eje o del anterior estamos bien lo dije bien por ahí que en el anterior retomando un poco lo que decía Caro Carrillo en relación al eje de la comunicación y la información ahí por ejemplo también está muy presente en relación a la situación en consulta no porque sea la única ni mucho menos pero sí que es esa situación en consulta por ejemplo cómo se da a la persona cómo se comunica un resultado positivo si no se toma en cuenta todo el conjunto de este tipo y estigma que hay no se lo puede dar de manera rutinaria sino con todo un enfoque de consejería y de cuidado y de hecho uno de los materiales comunicacionales de la mesa recuperando los aportes de una de las organizaciones viendo con char apunta a eso no solo acompañar a la persona en la recepción de ese resultado qué significa qué no significa enterrando mitos sino también aquí el profesional de la salud o el integrante del equipo de salud que en ese momento le toca acompañar a esa persona con ese resultado diagnóstico de la mejor manera posible en toda la clave que seguimos discutiendo Mariana tenés la mano levantada sí pero para un comentario sobre el eje 10 no sé si dale voy no que anoté ahí cuando creo que fue Gabriela Gastaldi la que trajo hace un rato lo de la protección de los equipos que trabajan en terreno con insecticidas ella vinculada a los equipos de los pueblos originarios pero me lo anoté porque me parece que podemos agregarlo en general en este que nos olvidamos estamos hablando de la protección del ambiente y de todo eso y nos olvidamos por ahí de trabajadores y creo que podríamos incorporar lo que queda que ver con protección seguridad de los equipos técnicos en terreno al momento de manipular los insecticidas bárbaro incorporamos el aporte de Gaby y Mariana alguien más quiere tomar la palabra con estos últimos ejes ahí queda también en el último eje anclado como fuimos diciendo donde acudir se pone el contacto del programa nacional de chas pero también la promoción de que se acuda a los programas provinciales y frente a esto una de las cosas que queríamos aclarar es que esta carta una de las discusiones que surgieron durante todo el mes era esta batería de recursos a donde acudir en caso de que un derecho no se esté vulnerado y la aclaración de que obviamente esta carta es una carta a nivel nacional y por eso también queríamos invitar a que todas las jurisdicciones puedan replicar la estrategia con los recursos a nivel provincial de lo que suceda porque obviamente los lugares donde acudir las defensorías del pueblo provinciales las reparticiones del INAD y con las direcciones específicas todo eso que va a aparecer en la carta a nivel nacional no es lo mismo los procesos de acompañar eso a nivel nacional que a nivel provincial no sé si las compañeras de allá quieren hacer algún comentario más sobre esto Claudia ya de Agos y ahora dejamos la palabra para Jaime que también tiene un comentario bien bien Jaime hola sí perdón que hoy estoy pero digo a mí me parece que algo que hay que incorporar es el derecho a la vivienda digna porque la vivienda digna es más difícil que entre la vinchuca digamos por cuestiones de estructura me parece que eso no está en ese en ese en ese punto plasmado sino solamente el combate al vector y una de las formas de combatir el vector es que le sea más difícil entrar en una casa y uno conoce que las casas de mejor estructura no suelen tener vinchucas o si tienen tienen muchas menos me parece que es un punto a pensar o analizar o incorporar bueno no sé cómo está pensado pero me parece que sería importante incorporarlo es un eje que está pensado pero está problematizado desde otro punto de vista porque lo que ha sucedido por supuesto desde un lugar de muy buenas intenciones nadie lo discute pero se ha planteado muchas veces estas consignas como erradicación de vivienda rancho o cosas por el estilo o como decía también Mane recuperando el punto 10 esta idea de asociación unilateral y causal entre un material como el adobe y la presencia del insecto cuando en realidad no es así entonces está pensado y está discutido por todo esto que se ha construido que los propios equipos de los estados de los niveles de gobierno han reproducido esas visiones estereotipadas y estigmatizantes entonces como parte de la determinación social de los procesos de salud también los equipos de salud hemos hecho cosas que tienen un efecto negativo y desde todo ese lugar está problematizado no enunciarlo de esa manera sin por supuesto entender que es un lugar propositivo pensando la determinación de los padecimientos pero tiene esta contradicción histórica concreta de cómo se ha abordado entonces esto es lo que por ahí hemos discutido y en los materiales de comunicación lo hemos conversado y masticado mucho en ese sentido de cómo expresar recomendaciones que no sean unilaterales en ese sentido sino que justamente tomen la situación o los aspectos bien concretos que hacen a la posibilidad de o la probabilidad de que un insecto se aloje en determinado lugar o material y no ese genérico de vivienda que suele ser interpretado de esa manera no sé si Mariana alguna compañera de la mesa quiere aportar algo más en esta discusión yo solo solo estaba tomando nota para ser más explícitas en la carta que quede más claro cuál es el planteo y nada de acuerdo con lo que comentaste vos Agus nada más sí perdón yo quería hacer un comentario vivienda digna puede ser de adobe también no tiene por qué no ser de adobe eso es una cuestión de interpretación pero digo si uno pone una palabra sí quizás es más abarcativo y no tan exclusivo digamos porque me parece que no tomarlo para el otro lado uno se pasa como de totalmente para el otro lado entonces vivienda digna es una vivienda digna no es el material es un concepto un poco más amplio pero bueno no sé esto si ya lo discutieron yo no pero digo quería expresar por lo menos una opinión Javi no una cuestión mínima pero digamos es cierto que se puede interpretar de varias formas lo de vivienda digna y por ahí ese sea el problema también que uno al escribirlo no sabe cómo se va a interpretar y esto que decía Agus de enfocarse en cosas puntuales que eventualmente serían los los elementos en todo caso a los que prestar atención y no en la generalidad me parece que va un poco en esa en esa línea digamos yo creo que la posibilidad de ser interpretado de varias formas es por ahí el problema cuando ya hay una corriente de interpretación histórica hacia un lado justamente por ahí es más una una dificultad que una posibilidad que una oportunidad perdón pero bueno entiendo el planteo pero por ahí porque a veces no sé yo por lo menos pienso algo que queda por escrito uno no solo tiene que pensar el el contenido sino el soporte porque esta aclaración que acabamos de hacer ahora porque estamos reunidos sincrónicamente en algo que está por escrito no se puede y ahí es cuando uno se pone como hiper puntilloso bueno Marcelo estaba pensando el tema de la vigilancia y justamente estoy discutiendo mucho y hablando mucho con los técnicos de campo que en este momento se encuentran en el norte de la provincia o en el interior más profundo trabajando con las comunas y está en relación a la discusión que estamos teniendo que ya nos lleva muchos años de tratar de instalar la vigilancia el otro día lo consultaba a nivel nacional si es un problema que para ser sincero nos pasa un poco en la provincia donde no logramos avanzar en la vigilancia entomológica con la participación local porque tratamos de que las comunas y los municipios tomen la responsabilidad y sinceramente quiero ser en esto quiero ser muy sincero vemos que tenemos respuestas distintas en cada lugar hay comunas que si nos dan respuesta tienen equipos pero hay muchas comunas donde los presidentes de comunas cuando nosotros nos reunimos y les planteamos la problemática lo entienden o te dicen que lo entienden te cuestionan la última vez tuve una reunión con 10, 15 presidentes de comunas todos juntos de un departamento y la cuestión que ellos te plantean es que va el gobernador le tira la responsabilidad de la seguridad le tira la responsabilidad de educación donde ellos tienen que mantener las escuelas y nosotros vamos y le tiramos la responsabilidad de salud porque ellos tienen que tener equipo para hacer la vigilancia entomológica entonces nos cuestionan y nos dicen que ellos no tienen los recursos no tienen el equipamiento no tienen las personas para poder hacerlo y esto viene para que empecemos a analizar y creo que es una discusión que tenemos que tener todos los programas y ser sinceros en qué lugar se ha logrado avanzar y cómo lograron ese avance en la vigilancia con participación local porque si no queda como que nos vamos tirando la responsabilidad uno al otro la comuna se lo tira la provincia la provincia se lo tira la nación hoy nosotros tenemos que reconocer que el apoyo que tenemos del programa nacional es muy bueno el que está sosteniendo las acciones de control vectorial en la provincia en esta oportunidad pudimos ayudar nosotros con recursos nuestro recurso de escaso y por ahí no tenemos la disponibilidad del recurso que quisiéramos pero bueno con lo poco que tenemos estamos trabajando en conjunto y eso lo hemos hecho siempre trabajar provincia y nación creo que eso nos ha dado mucho resultado pero es un tema de discusión que tenemos que ser sinceros y los primeros que tienen que ser sinceros que yo se los pido para que lo discutan políticamente con el gobernador con la ministro o la ministra de este caso que tenemos en la provincia con cada uno de los ministros de salud del país tienen que ser los presidentes de comunas ellos tienen que sincerarme tienen que decir no mira yo esto no lo puedo hacer pero no a nosotros a nivel político y por qué no lo puedo hacer porque no tengo recursos bueno ¿dónde se buscan esos recursos? porque si no seguimos igual hace 10 años o 15 años que hablábamos con los técnicos de campo que son los que están en el terreno que son los que están recorriendo las viviendas que me mandan los videos con casas que encuentran con vinchuca y eso te plantean te dicen Marcelo permanentemente estamos en contacto con los niveles locales pero nunca tenemos respuesta o nos dan una respuesta momentánea mientras nosotros estamos en el territorio ellos nos acompañan pero cuando nosotros nos retiramos de ese lugar no se les hace nada y muchas de las viviendas se nos volvieron a reinfectar en muchos lugares porque no tenemos esa vigilancia entalada con la participación local entonces creo que esta es una discusión que tenemos nosotros creo que la tenemos que hacer desde el programa internamente tanto el programa nacional como los programas provinciales y empezar a ver cómo la vamos a encarar quién se va a tener que hacer cargo si seguimos tratando de que sean las comunas si tomamos la responsabilidad de las provincias pero tendríamos que tener recursos y el equipamiento para poder hacerlo o nos seguimos basando en el recurso que tiene Nación si es que Nación lo puede mantener porque si no vamos a estar yendo y viniendo en cada provincia en un momento vamos a estar bien en otro momento vamos a estar mal en cuanto a la presencia de Vinchuca y yo creo que esa es una discusión que nosotros nos merecemos en algún momento y va a ser una discusión muy profunda y bueno disculpe que he sido sincero pero es realmente lo que uno siente y lo que lo siente charlando con los técnicos que están en el campo en este momento o en las viviendas evaluando Gracias Marcelo la complejidad de los niveles de gobierno eso atraviesa creo que todas las políticas y bueno es parte también de lo que tenemos que partir de ese escenario que la sinceridad es esa o sea partir de eso así que no sé compañeras si quieren hay algún comentario más Alejandro ahí está de Formosa Hola buenos días ahí se te escucha si si compartimos el comentario de Marcelo Nepote la necesidad de unificar criterios y políticas para poder definir esta cuestión que se se torna complicada que es la de sostener la vigilancia en el tiempo ya sea con recursos de la provincia de la nación de los municipios o de los equipos de salud realmente se nota la situación de los técnicos cuando llegan a las áreas de trabajo después de muchas áreas después de muchos años que no se pudo sostener la vigilancia se intenta realizar a través de los agentes sanitarios también pero es difícil que ellos lo asuman como una responsabilidad y lo que lo que afirman es que es una problemática más que se le suma a su a su mochila de trabajo que tienen que hacer a diario así que está muy buena esto que dejó abierto Marcelo gracias ahí también se suma Yanina de Chaco que comparte lo que están comentando y Gaby me había que hacer una pregunta de antes que establece que cómo se va a hacer el seguimiento de esas denuncias frente a entiendo que es hasta ante la visibilización de vinchucas en la vivienda y se hace la denuncia está vehiculizado como dijimos al principio de la carta todo el anclaje va a estar puesto de dónde denunciar para poder acompañar esas denuncias y en los programas provinciales cuando llegan las denuncias se vehiculizan las acciones y se hace la respuesta también como ante la sospecha de un caso confirmado sospecha de chas agudo vectorial también se desprenden inmediatamente las respuestas territoriales para poder responder a eso no sé si disculpen alguien está levantando la mano o no ah sí Marcelo de nuevo perdón no un poco interpretaba la pregunta de Gaby y quería interpretar de que quien toma la denuncia por ejemplo en el caso de vinchuca o notificación de presencia de vinchuca y nosotros bueno esto lo venimos planteando hace tiempo o sea hay que darle la facilidad al poblador el poblador por ahí no tiene la posibilidad de comunicarse con un nivel central entonces tiene que recurrir a los niveles locales ahí sí hay que recurrir al centro de salud hay que recurrir a la comuna y hay que establecer un contacto entre las comunas y los centros de salud con los niveles centrales para verificar si hubo respuesta desde el nivel local o el nivel central es el que va a tener ese cargo de dar respuesta a esa demanda de la persona porque tenemos que tener algo muy claro cuando a las personas no le damos respuesta rápida o no le damos una respuesta a su necesidad después no te va a notificar nunca más para qué voy a llevar si después nadie me da respuesta si nadie viene a mi casa si nadie hace una acción de control entonces tenemos que tener mucho cuidado o sea tenemos que armar un sistema muy claro para la comunidad pero que también garanticemos la respuesta porque si no le damos respuesta nunca más va a haber demanda y lamentablemente se van a llenar las casas de Bichuca entonces interpreto un poco que Gavius planteaba eso quién se va a hacer cargo de esa notificación en realidad me refería más que nada a los ejes primeros vinculados al tratamiento ustedes mencionaron que en el caso de las obras sociales por ejemplo se iba a dar como canal de denuncia la superintendencia de salud o digamos dentro de las provincias los organismos que tengan competencia en el tema entonces me preguntaba más que nada en relación a digamos a ese tipo de denuncias si iba a haber algún tipo de seguimiento para ver si realmente son canales viables para que las personas puedan denunciar o no o quedan digamos parados en la superintendencia de salud o en otro organismo o la defensoría del pueblo que también lo mencionaron más que nada porque a veces uno tiene la idea de que bueno que son organismos que vehiculizan las demandas pero después pasan otras cosas ¿no? con esos digo a mí me ha pasado con la superintendencia de salud estar dos años luchando por una prótesis por ejemplo así que bueno a eso más que nada me refería a los primeros ejes bien y antes de que retomen a yo las compañeras hay una pregunta en el chat que creo que se puede anclar para responder las dos y también para ir de a poquito ir cerrando Ivana pregunta en relación articular con las jurisdicciones ¿cuánta validez tiene la ley nacional si no hay una adhesión explícita de cada normativa provincial? Ahora Claudia seguro toma esto para poder articular un poco eso y volvemos a reiterar de que esto es una herramienta a nivel nacional y que lo más potente sería poder identificar esos canales que pueden acompañar desde lo territorial un montón más en cada provincia y frente a eso chicas si quieren Claudia respecto a la consulta que hizo de seguimiento frente a las denuncias de la superintendencia tanto de salud como la de riesgo es viable que sepan de que ellos tienen como cualquier otro organismo que lleva a cabo diferentes tipos de trámites plazos para cumplir si dentro de su normativa interna se tiene que cumplir con plazos tanto la superintendencia de salud como la superintendencia de riesgo mediante las comisiones médicas ellos tienen que cumplir ciertos plazos que está dentro de su normativa interna para responder a los diferentes incumplimientos o reclamos obviamente frente a un incumplimiento se pedirá pronto despacio pero en mi experiencia con algunas de esas organizaciones ellos cumplen los plazos y responden y dan soluciones a los reclamos tanto cuando hay un reclamo frente a la superintendencia de salud como cuando hay un reclamo por parte de las comisiones médicas que pertenece a la superintendencia de riesgo cuando hay un cumplimiento de la RET frente a algún tipo de defensa que se dé en el ámbito laboral con respecto a lo que es la adhesión lo que como decía Male es de gran importancia obviamente que las provincias se adhieran a la ley y también se adhieran al decreto reglamentario y obviamente eso tiene que ver con una cuestión obviamente de gestión para que las provincias se puedan adherir y que a nivel nacional se pueda implementar en las provincias y que tengamos un andamiaje jurídico que sea unificado a nivel nacional y a nivel provincial pero bueno es una cuestión de gestión algunas provincias ya están adheridas pero bueno la gente sería seguir trabajando en la gestión para que se puedan adherir a la ley y también al decreto reglamentario Bien creo que ya están saldadas las consultas no sé si alguien tiene algún comentario más si no podríamos ir nos extendimos de lo que decía la agenda como siempre en estos conversatorios tenemos mucho que conversar mucho que dialogar así que no sé si alguien quiere hacer algún comentario más si no si les parece voy cerrando bueno les volvemos a agradecer este es el tercer año que hacemos el mes de Chagas con conversatorio de apertura y de cierre desde la mesa transdisciplinaria en el que articulan la dirección de vectores la dirección de epidemiología el Instituto Fatal Hachaven y los grupos de que hablamos cuando hablamos de Chagas y el viviendo con Chagas también con una fuerte impronta de lo que es la red IEC de información educación y comunicación que tiene una red con referentes en todas las provincias casi todas así que bueno les agradecemos mucho la idea ahora como para continuar con la carta vamos a tomar absolutamente todos los aportes comentarios discusiones que se realizaron el día de hoy si alguien se quedó en la próxima semana vamos a dar un plazo más de una semana con alguna cosa dando vueltas en la cabeza puede enviarnos su aporte su consulta su duda para que lo podamos tomar vamos a hacer todas estas aclaraciones jurídicas de la adhesión de la ley nacional etcétera y la idea luego de esta semana ya es enviar a que la pieza pueda ser diseñada para que la podamos difundir en lo que resta del año y la defendamos a pleno para el año que viene así que bueno les agradecemos mucho no bueno nos sentamos encontrando igual en distintos espacios en distintos encuentros a lo largo del año y bueno nada no sé si ya quieren decir algo o estamos bien en estudios estamos bien bueno ya cerramos entonces les agradecemos y les agradecemos por haberse mantenido media hora más lo estipulado así que muchas muchas gracias gracias